Esta noche pago yo, tú no tienes que dar uno, pide mojé, todo lo que tú quieres, estos cuartos son tuyos. Esta noche pago yo, tú no tienes que dar uno, pide mojé, todo lo que tú quieres, estos cuartos son tuyos. Característica de la mujer inoportuna. Tú sabes que yo soy un hombre exigente al momento de comer en mi casa. Sí. Entonces yo, yo soy un hombre. Mira cómo te he hecho, di qué hacer. Yo soy un hombre exigente, no, no, está muy chancel. Yo soy un hombre exigente al momento, nunca ha comido agua a la dos. ¿Cómo así? Eso de que una sopa a la dos, a mí no me puede guardar sopa. No, no, no. A mí no me, 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 a mí no me. Ni que llueva, ni que truena, ni que relampague. No. Nunca ha comido agua a la dos, eso inoportuno para mí. A mí hay que dame comida material, a mí no me haga sopa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, 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 es inoportuno. Es inoportuno para mí una comida agua a la doce. Una sopa. Una sopa a la doce. No puede. El que me guarde una sopa a la doce, la tiro arriba de los muebles. Es que lo mío es material, dame agua a la doce. No me hable de comida agua a la doce. No me hable de comida agua a la doce. Que no, que está nublado, no tengo que ver con nublado. Va a llover. No tengo que ver con nublado. Que yo tengo gripe, dame mi arroyo, no me hable de comida agua a la doce. Ok. No, nunca. Ni arroz, ni asopado. Ni sopa. Ni sancocho. Yo no tengo que ver. Si tiene agua, no. Aguas. Pero perdón. Tampoco sopa, boba. Sopa, boba. Eso sirve. Señores, porque el que come una comida agua, pero yo tenía este dolin, perdóneme la gente. Lo que le gusta su sopa es que se la coma. El que le coja, el que, no, 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 no cojo eso de lluvia. El que le gusta su sopa. Temporada ciclónica. Tampoco, no tengo que ver con eso. No tengo que ver con temporada. Ni resaca ni nada. A mí me hable de mi arroz. No me hable de su cocido. A mí me hable de mi arroz a la doce. Comida agua. Oye, tú te comes una, no te puedo, fuera de relajo, fuera de relajo, fuera de relajo. Oye, fuera de relajo. No me, no me, no. Ñonguito. Pero perdóname, oye una cosa. Chiquito, no soy una amiga. Tú te comes una sopa y a la doce, a la doce y media tienes tu hambre. Estás tú en la oficina así mirando. A la doce y media con un hambre secándote. Señores, eso es agua, agua fría tengo yo en la nevera. No me hable de agua. Ok. No me hable de agua. No, pero vea que hay que hacer, que a la doce una sopa. No, no, hombre, no. Ay, Dios mío. No es una importunería. Yo, Ñonguito, o sea, tú nunca te pondrías a dieta. Yo no cojo eso de dieta. ¿Por qué tú no te pondrías a dieta? Es que el que está a dieta vive aburrido. Sí. Tú lo ves y que bajé 10 libras y el día entero así, mira. ¡Quillado! ¡Quillado porque él no está viviendo! Tiene que agotarse a las nueve y media seco del hambre. Porque el que está a dieta el día entero muerto de hambre. Así. Dígame, me comí una ensaladita César y así, mira. Y tú el que he compido una pizza se queda así, mira. Esa alimentación así, verde, de ensalada y hoja y eso. No, 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 estos dientes no vinieron para comer hoja. No. ¿Hojas de estos dientes? Estos dientes no son para comer hoja. Yo, chico, yo tengo un amigo que está diente. Si los dientes habían sido para comer hoja, ¿vieron? Yo, esta diente, hace poche mismo diente. Y está flaquísimo así. Y yo le digo que él no se ha muerto porque no ha encontrado una cama cómoda. Sí. Desde que se encuentra una cama cómoda, ahí mismo se va. Ok. Esta noche pago yo, tú no tienes que dar uno, pide mojé. Todo lo que tú quieres, todos cuartos son tuyos. Esta noche pago yo, tú no tienes que dar uno, pide mojé. Todo lo que tú quieres, todos cuartos son tuyos. Mami, pide lo que tú quieras. Hoy vamos a beber la noche entera. Yo tengo top y de corto en la cartera. Pide por tu boca, se me sincera. Yo te voy a dar, mami.